La pregunta es, ¿qué difícil está todo esto? ¿Cómo está el país en el punto de vista de usted, una experta económica? A ver, desde el punto de vista económico tenemos una cantidad de problemas, bueno, que se notan cuando vas al supermercado o cuando querés ir a trabajar, que digamos, que no hay orden o que las calles están con baches o que eventualmente según donde estés puede haber un piquete. Y más que nada yo creo que tenemos en general una desazón porque no se ven que se estén tomando medidas para más rápido o más despacio ir solucionando estos temas. En el gobierno están todos a ver qué hacen para ganar las elecciones y trabajar, 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 no sé si, no se nota. Capaz que lo están haciendo pero todavía no se perciben. El efecto de ese trabajo no se transforma en resultados. Todavía no se ven, todavía no se ven y ya es un gobierno que ya lleva tres años y chirolas, o sea que ya no hay muchas excusas para que, qué sé yo, no hay clases en las escuelas por muy diferentes motivos, no sé, hay un montón de cosas. Y los precios que a todos nos tienen... Uf, de la nuca. Bien. Bondino, buen día. Elisandro Regañeras la saluda. Bien, bien. Ustedes habían mencionado varias cuestiones que hacen que la situación del país esté complicada y acaba de mencionar los precios. Claramente parece la inflación sería la bandera de toda esta mala situación del país. Usted hace un par de días tuiteó que vamos encaminados a una hiperinflación. ¿Por qué y cuándo podría darse? Pará, no, si no se hace nada, vas para... Ajá. Un momentito, un momentito. Cualquier país del mundo estaría sujeto a una hiper si hacen macanazos. Claro. A ver, ¿cuál es la circunstancia argentina? Argentina tiene dos problemas simultáneos, muchos problemas, pero dos que son los más grandes. Uno es un déficit fiscal fenomenal, el Estado gasta más de lo que puede, el Banco Central se endeuda, no estamos pagando ni siquiera los intereses de la deuda que tenemos, o sea, tenemos déficit, déficit, déficit por todos lados. Y además el gasto que hay, encima de que es mucho, es ineficiente. Ese es por un lado. Y por otro lado, tenés fuertes dificultades para producir. Entonces, la suma de las dos cosas hace un combo terrible, porque ese déficit quiere decir que te están cobrando una barbaridad de impuestos, y aún así no alcanza, que se cubre con emisión, porque el gobierno ya endeudó todo lo que se puede endeudar, y más también, y esa mayorísima deuda que tenemos, enorme, que crece a un ritmo desbocado, para evitarlo, lo que hacen es emitir dinero. Y para, o, para que no haya más inflación, toma, por ejemplo, el Banco Central toma deuda, que esa deuda va a ser futura emisión, ¿no? No es emisión de ahora, sino en el futuro. Entonces, voy a decir, si hay más billetes en la calle, y no hay más producción, porque justamente tenés muchas restricciones a producir, bueno, inevitablemente los precios de las pocas cosas que hay van subiendo. Y no podemos producir, en parte por, bueno, qué sé yo, la sequía, obviamente, no es algo que se le pueda adjudicar a ningún gobierno nunca, pero sí, todas las medidas que se podrían haber hecho para paliarla, todas las restricciones que tenés a exportar de todo tipo, todas las restricciones que tenés a distintos tipos de trabajo, de todo tipo, entonces, digamos, muchos billetes y pocas cosas para comprar, y bueno, los precios se van a las nubes. Y ni hablar de los sueldos, ¿eh? Los sueldos están, los sueldos están por el suelo. Estoy leyendo en diarios económicos, y hay un título que dice, el gobierno analiza medidas contra la inflación y admite que el dato de febrero fue malísimo, y dicen que marzo pinta para algo parecido. ¿Qué medidas tendría, según la mirada de Mondino, que tomar el gobierno como para que esto no siga escalando? A ver, medidas mágicas no hay, ¿no? O sea, lo que hay que ir haciendo es ir evitando las causas que de a poquito se va a notar que no hay inflación. Uno no lo puede frenar mañana. Pero indispensable esto, liberar toda la posibilidad de producir. Pues fíjate, como tenés restricciones a las exportaciones, no entran dólares. Como no entran dólares, no hay importaciones. Como no hay importaciones, no tenés repuesto, y entonces las fábricas están dando licencia. Ya estuve en Córdoba la semana pasada. Tenés la mitad del parque industrial con licencia. Porque no hay componentes para importar, para producir. Claro. Entonces, ese es un círculo vicioso espantoso. Tiene que reducir el gasto público monumentalmente, rápidamente, cuanto antes mejor, por lo menos para no tener cada mes un poquito más de déficit. Porque arreglar la deuda no vas a poder arreglar. Pero vos pensá que cada mes que tenés déficit, necesitas pedirle a alguien. A algún inversor o al propio Banco Central. Pero de algún lado sale la plata que gastaste de más cada mes. Entonces, tiene urgente que reducir el gasto y reducirlo más para pasarte a un cachito de superávit para ir pagando lo que ya debés. Si el presidente la llamara y le dijera, bueno, a ver, Mondino, asesóreme, por favor, ¿por dónde podemos comenzar a achicar un poco el gasto del Estado? ¿Por dónde usted comenzaría o dónde le sugeriría? Mira, del gasto público total, año 2021, porque en el 2022 no están los datos todavía, el 18% más o menos del presupuesto eran subsidios, lo que se llama subsidios económicos, empresas públicas, tarifas, ese tipo de cosas. 18%. O sea, ahí tenés para divertir, pero para hacer dulce de leche. Para meter la... Tenés para meter... Exactamente. Porque además muchas de esas cosas no son necesarias. Entonces, vos podés decir, bueno, lo demoro, lo postergo a alguno de los gastos, u otros no los hago nunca. Eso es muy importante. Después, tenés que exponer orden. Si hay clase, que haya clase. O sea, los maestros ganan poco, sí. En cualquier lugar del mundo ganan poco, no sé si tan poco como acá, pero por favor, que haya clase y discutamos trabajando. ¿Por qué? No solo por las criaturas, que obviamente tienen un impacto fenomenal, sino porque si no hay clase, la mamá no puede ir a trabajar. ¿Con quién deja a los chicos? El del kiosco no vende el alfajor o el sanguchito porque los chicos no fueron a la escuela. O sea, una huelga, un paro docente, tiene efectos económicos perversos. Y te lo pongo como ejemplo porque es el más fácil de ver, no porque sea el peor ni muchísimo menos. Y no digo que no tengan razón, pero hay un montón de cosas que... Ahora tuvimos la ola de calor y ayer hemos visto en los diarios que todo anunciado con pompa de que ponían ventiladores. Muchachos de tres años y medio que son un gobierno... De alta tecnología también. Bueno, ok, pero perdón. Los ventiladores, no digamos por estos tres años y medio, ¿no? Por los últimos 25 años no hubo ventiladores. Y no, 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 no podemos estar diciendo... Además, la ola de calor, por ejemplo, ya estaba prevista. Los meteorólogos la venían anunciando desde julio del año pasado. A ver, las tenías que comprar ahora. Bueno, por lo menos los compraron, pongámoslo en esos... Está bien. Por lo menos aparecieron. Pero tenés miles de cosas, pero miles. Y sobre todo, en lo que se gasta, que sea con eficacia. No me estoy metiendo en la corrupción, fíjate, ¿eh? No me estoy metiendo con que las cosas se pagan más de lo que se debe. Sino simplemente que lleguen a destino, que sirvan para lo que tendrían que servir. Estamos ante un escenario que plantea la posibilidad de una recesión. De hecho, en algunos rubros, en alguna actividad lo hay. Ayer hablaba con un empresario, con gente de una empresa constructora que tiene una obra vial grande aquí en Formosa, y les deben ya, Nación, tres certificados de obra. Lo que hizo es licenciar parte del personal porque no pueden seguir tomando deuda con los empleados porque no tienen el flujo habitual que deberían tener de trabajan, certifican, cobra, trabajan, certifican, cobra. ¿Eso podría ser un indicio que el camino que tomó Massa de empezar a enfriar de alguna manera la economía sacándole plata a estos sectores que le paga un mes, no le paga tres, y así? Bueno, pero pará. Cuando le pague, le tiene que pagar con intereses, con lo cual le termina pagando igual o más. Y eso es profundamente recesivo. La próxima obra la gente dice, che, como este tipo no me va a pagar nunca, le pongo un sobreprecio de entrada, ¿para qué compensar? Pero, a ver, lo de licencia, lo que te decía, el parque industrial es alrededor de Córdoba, que estuve recientemente, simplemente porque no hay insumos. No hay insumos, entonces tenés que parar la fábrica tres días, cinco días, hasta que te llega, hasta que vemos. Y además, imagínate el lío que le genera la familia de los que trabajan. Que papá está en casa, papá no está. No, es un desastre. Pero la parte recesiva para frenar la inflación es una receta que funciona también cuando más o menos todos los precios se van moviendo al mismo ritmo. No te olvides que en Argentina nos hemos inventado nosotros solitos, sin ayuda de nadie, un problema adicional, que son las tarifas, que no es en todo el país, pero en varios lugares las tarifas están muy bajas. Entonces, para que la inflación no sea tan alta, tenés eso que está muy bajo, y eso va a haber que subirlo en algún momento. Entonces, a menos que el Estado empiece a gastar menos en cosas que no necesita gastar o que no debería gastar, y gaste más eficiente en lo que hay, yo no veo ninguna solución. Déjame que lo ponga en un ejemplo muy, muy, muy bruto, muy bruto. Imagínate que tu tarjeta, vos ganas 100 pesos y gastaste tarjeta 110. Bueno, no pagas los 10. El mes que viene seguís ganando 100 pesos y seguís gastando 110. Por lo tanto, ya debes 20. El mes que viene seguís ganando 100 y gastaste otros 10, con lo cual ya debes 30. Pero además los intereses, antes eran intereses sobre 10, después sobre 20, después sobre 30. Y eso es lo que hace Argentina. Gasta de más. Y además nos tienen a todos engañados con un discurso contra el Fondo Monetario, etc. Si Argentina no le está pagando el fondo. Además, no le está pagando a nadie. No solo el fondo, ¿eh? No es nada personal. No le paga a nadie. Entonces, mañana te perdonan la deuda. Toda la deuda. Del primero al último centavo no se le cobra a nadie nada a Argentina, incluyendo la deuda con privados. ¿No? Que es la gran parte de la torta de la deuda. Claro, tres cuartas partes. ¿Qué solucionas con eso? Bondino, volviendo al tema de la inflación. Hemos escuchado una y mil veces, por parte, bueno, acá en Formosa lo escuchamos, del presidente Alberto Fernández en su discurso el primero de marzo, del gobernador Infran acá en la legislatura provincial, y del intendente en el Consejo Deliberante, la cuestión de que Argentina tiene inflación por la guerra de Ucrania y por la pandemia. Sin embargo, ayer leíamos un cuadro comparativo sobre las inflaciones en América del Sur, y tenemos que Bolivia y Chile, que viven en el mismo mundo que vivimos nosotros, tuvieron deflación en febrero, el 0,4% de Bolivia y 0,1% de Chile, y que la inflación anual de estos países, como mucho, llega en Colombia, por ejemplo, al 13,2%, mientras nosotros tenemos 102,5%. ¿Cuáles son las reales causas de que Argentina tenga esta realidad tan distinta a estos otros países y que claramente no es ni la guerra de Ucrania ni la pandemia? Ni los supermercados, porque Carrefour está en Francia y acá, ni los empleados argentinos son inútiles porque, de hecho, cuando van a trabajar a otro lado son extraordinarios. Bueno, ok, hay un montón de cosas que se dicen y no son verdad. La verdadera causa, original, 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 es la emisión. Como lo dijo al principio. Hay mucho más billetes dando vueltas en la economía que cosas para comprar. Entonces, te lo digo en los términos aburridos que usamos los economistas, o sea, la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero. Y fíjate una cosa importantísima, la demanda de dinero no es solo para comprar cosas, la demanda de dinero también es para ahorrar. Claro. Si vos te encontrás mil pesos en una campera que saques ahora, ojalá que empiece el frío pronto, y te encontrás mil pesos, ¿estás contento? No, decís, pucha, ¿cómo me dejé mil pesos desde el año pasado? Es muy raro, es muy difícil que alguien ahorre en pesos. Entonces, el poderío del dólar es porque todo el mundo quiere ahorrar en dólares. La desgracia del peso es que nadie quiere ahorrar en pesos. O sea, la demanda de pesos es que yo los quiero usar para gastar, para pagar impuestos y para guardar. Y ninguna de las tres queremos hacer en Argentina. No hay más cosas para comprar, los impuestos no nos engañemos, la mitad la gente los paga, la otra mitad no. Y ahorrar, ¿quién ahorra en pesos? Sí, sí, es realmente una realidad. Mondino, como siempre, muy amable en atender a Radio 1 de Formosa. Gracias, ¿eh?